Música Voy a casa con Vicente, pa' pedir de caridad Que vaya afinando el arpa porque yo quiero cantar Un morojo bien bonito, a la cosa que hay aquí Si me cuento cuanto real, me voy a vestir así Vicente Chico, pongo el aguacarán Un pasaje bien bonito, con alpacato y maracos Caracas es lo más bonito que hay El cielo y después Caracas compay Yo quiero ser caraqueño, caray Yo me quedo con Caracas Y a Valencia tiene un pasaje muy bonito Y a Valencia tiene un bar y va lleno a un alerón Pobrecita mi caracas que no tiene quien le campe Si me cuento cuanto real, me voy a vestir así Vicente Chico, pongo el aguacarán Un pasaje bien bonito, con alpacato y maracos Caracas es lo más bonito que hay El cielo y después Caracas compay Yo quiero ser caraqueño, caray Yo me quedo con Caracas Yo me quedo con Caracas En Caracas me quedo con caracas Vicente Chico, pongo el aguacarán Un pasaje bien bonito, con alpacato y maracos Que digas, Caracas es lo más bonito que hay Que digas, el cielo y después Caracas compay Que digas, yo quiero ser caraqueño, caray Que digas, yo me quedo con Caracas Y a Valencia tiene un bar y va lleno a un alerón Pobrecita mi caracas que no tiene quien le campe Si me encuentro cuanto real, me voy a vestir así Vicente Chico, pongo el aguacarán Un pasaje bien bonito, con alpacato y maracos Que digas, Caracas es lo más bonito que hay Que digas, el cielo y después Caracas compay Que digas, yo quiero ser caraqueño, caray Que digas, yo me quedo con Caracas Caracas